Cuando hablamos de la visita de un cuarteto, pensamos en alabanzas, pensamos en una música muy linda, pero ¿qué tal si te visita un cuarteto y causa la muerte? Quédate con nosotros y vas a escuchar más de este problema. Amigos, bienvenidos a su programa Remedios Caseros. Este es su programa en el cual no solamente aprendemos, tenemos conocimientos intelectuales, sino mucho mejor prácticos. Y estos conocimientos los trae para nosotros hoy día el Dr. Juan Ramírez. Y algunos de ustedes ya lo conocen, ha venido aquí varias veces y siempre con consejos muy, muy vitales para nuestra salud. Pero vamos a, para aquellos que no lo conocen, queremos darle la bienvenida y que nos hable un poquito de él. Bienvenido, Dr. Ramírez. Gracias, muchas gracias por invitarme y estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan Bautista Ramírez Núñez. Trabajo en la Sanatura Naturista en México, Monterrey, frontera con Texas. Estamos ahí trabajando hace ya 20 años, bueno, particularmente yo. Y mi familia, mi padre, lo fundó hace 30 años. Estos sanatorios naturistas con plantas misionales, hidroterapia, masajes, para personas con problemas crónicos, graves, personas que tienen que descansar, a reposar. Es un campo muy bonito. Hay un arroyo y hay bosque. Y es agradable estar en una distancia ahí, simplemente para descansar o recopar fuerzas. Sí, es un lugar muy lindo porque tuve la, el privilegio de visitar. Y no solo es un lugar muy lindo, pero su familia es muy linda también. Gracias. Muy hospitalarios. Así que sé que los, aquellos que tienen la oportunidad de ir y pasar una semana, dos semanas, un mes, como sea para recuperar su salud o pues si tienen algún, alguna enfermedad que necesitan mucho más cuidado de un médico, van a estar muy felices de estar allí. Así que es un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros también, doctor Ramírez. Gracias. Y tiene para hoy un título muy interesante para este programa. Bien, es que precisamente el hecho de estar trabajando en un sanatorio recibes noticias muy complejas. Es difícil cuando uno de ustedes de repente vas a tu chequeo médico normal y te dicen tienes una enfermedad grave, degenerativa o incurable o tienes pocos meses de vida. Pues yo le titulé el cuarteto de la muerte. Hay cuatro problemas básicos actualmente que son muy comunes. El cáncer, la diabetes, la alta presión y el infarto. Que puede ser un infarto al cerebro o un infarto al corazón. O sea, estos son los visitantes que no te van a traer nada bueno. No ha sido la muerte. Eso es el cuarteto. Que puede llegar a tu casa y tocar la puerta a ese cuarteto y nada de alabanza va a haber. Va a haber algo funesto, grave, difícil. Pero, gracias a Dios, hay médicos que Dios los inspira para poder determinar situaciones antes que esto se presente. Mi especialidad es misión interna. Y cuando voy a los congresos de la especialidad, los últimos cuatro o cinco años se está hablando de esto. No crean, el médico en general, en cualquier hospital, está angustiado, está preocupado. Porque todos los días mueren personas con cáncer. Cada minuto hay diagnósticos y muertes de diabetes, de hipertensión. La diabetes, hipertensión, causan ceguera, amputaciones, causan problemas renales. La caída de vida se deteriora muchísimo. Igualmente es con los infartos. La caída de vida se acaba. Por esto, un médico, Raben, hace muchos años, dijo, bueno, no podría haber una manera de saber, antes de que venga ese cuarteto, qué señales hay en tu cuerpo que te pueden avisar que se está presentando, que va a llegar. Y estoy pensando también, doctor, que no solo individualmente, si llega alguien, llega a tener cáncer o muere de una embolia, un ataque al corazón, la familia entera sufre. Porque entonces el estrés de tener a alguien tan enfermo en su casa o morir, empieza a recurrir también al resto de la familia. Claro. De hecho, se llama medicina el síndrome del cuidador. O sea, el que cuida al enfermo, si el enfermo sana o muere, el cuidador, cuando ya se resuelve de una manera u otra, el cuidador se enferma. El que cuida a la persona se enferma. Es por esto que les comentaba que Raben, un médico, dijo, bueno, habrá una manera. Hace años le llamó el síndrome X, pero nadie le hizo caso. La verdad, en los 70s, yo cuando estuve entrenándome en la especialidad en los años 90s, era algo que tú veías, pero no le hacías caso. Bueno, honestamente, uno decía, pues, ya es diabético, ya es hipertenso, ya ha sido cáncer, pues qué sé por qué. Y nada más atacabas el problema agudo. Ya está presente. Pero este médico empezó a publicar y empezó a observar. Hicieron estudios en grupos. Framingham fue un estudio muy grande en medicina, Raben, y muchos personas, personajes médicos, científicos, empezaron a determinar antes de la enfermedad. Y encontraron seis puntos, seis puntos básicos para que tú saber, antes de ser diabético, antes del cáncer, antes de la hipertensión, antes del infarto, si tu cuerpo lo está gestando, se está generando, se está preparando para que se manifieste. ¿Quieres saber los seis puntos? Claro que sí. Díganos. Bien. Son tres puntos físicos que los puedes observar, que ustedes mismos en su casa lo pueden ahorita revisarse, y tres puntos que sí que hay que ir a un laboratorio para determinarlo. Pero son muy sencillos. Los tres primeros puntos que tú en tu casa puedes determinar, el número uno se llama índice de masa corporal. Y esto es el peso. Ok. O sea, tu peso. Obviamente, si tienes sobrepeso o obesidad, ya tienes un punto positivo del síndrome. Doctor, está hablando ahorita del peso, del índice de masa corporal. Háblenos un poquito más acerca de eso, por favor. Sí. De hecho, ya en la práctica les voy a enseñar cómo sacar ese índice. Muy bien. El parámetro normal va de 18 a 24.9. Vamos a explicarlo en la práctica cómo sacar tu índice de masa corporal. Con la estatura y su peso, en kilos o en libras. Es bueno que tengan ustedes ya en la práctica un papel y saber su peso y sus medidas para poder sacar este índice de masa. Muy bien. Y entonces... Tenemos otro parámetro también. Y esto también es medible en la casa. Muy sencillo. Es una cinta métrica y medimos la cintura. Muy bien. Y en la práctica les voy a explicar en qué parte del cuerpo está la cintura. Si ya se les olvidó o no la encuentran. Si no la encuentran. Entonces hay también medidas ahí que podemos determinar y les voy a explicar cómo sacar ese segundo punto. Una cintura mayor, podemos ver en pulgadas o en centímetros, mayor de 90 centímetros en un hombre o de 80 en una mujer. Eso ya es otro síntoma o signo, mejor dicho, del síndrome. Llevamos dos. Tercero es la presión arterial, la tensión arterial. Una tensión arterial que esté arriba de 135 sobre 85 es diagnóstico también. Entonces tenemos tres puntos ya. Presión arterial arriba de 135 sobre 85. Tenemos la cintura, medida de cintura y tu peso corporal. Tres puntos clínicos que ustedes pueden observar en sus casas inmediatamente. Para hacer diagnósticos del síndrome metabólico son seis puntos, pero con tres puntos ya tienes diagnóstico. Ahora, este síndrome metabólico, doctor, es un término que escucho a menudo. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de este síndrome? Bien. Antes, nada más te menciono los otros tres últimos para completar los seis puntos. Los otros tres últimos tienen que ver con exámenes de sangre. Glucosa, triglicéridos y un tipo de colesterol que llamamos HDL. Se descubrió que una persona que tenga el triglicéridos alto, arriba de 150 miligramos, esa persona que también tenga el HDL, el buen colesterol, bajo de 50, es una persona que hay resistencia en la acción de la insulina. Desde este síndrome se ha descubierto que la insulina ya no actúa en tu célula. Hay resistencia en su acción, por lo tanto hay que fabricar más insulina. Y la insulina es anabólica, es de crecimiento. Si una persona que tiene mucha insulina en sangre, crece. ¿Pero crece para dónde? No crece en huesos, estatura, músculos, crece acúmulo de grasa. Y aquí hay dos grandes teorías. La teoría científica, entre comillas, la teoría y la idea de Dios. De la origen del ser humano. Bueno, en la teoría científica te dicen que el ser humano pesaba muchas hambrunas. ¿Por qué? Porque era cavernícola y cazaba mamuts y cosas así. Y entonces, como pesaba mucho tiempo sin comer y andaba buscando la cacería animales, este generó un gen, el gen ahorrador. Y entonces, para buscar comida, periodos largos, como no comía, ahorraba el alimento. Cuando consumía un alimento, lo ahorraba. Pensando en un periodo de hambruna que iba a venir después porque el mamut no la encontraba. En la actualidad, ese gen ahorrador, pues tú nunca pasas periodos de hambruna. Todos los días comes y entonces acumulas, 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 acumulas. El cuerpo humano, único que acumula grasa. No puede acumular proteínas, no puede acumular azúcar. Y esa es la base que maneja el síndrome metabólico. El sedentarismo, el estilo de vida con abundante y sobreabundante comida. Comer por comer, comer por placer, comer porque estoy aburrido, comer porque tengo ganas. Y comer alimentos densamente, muy calóricos, con mucha energía. Y todo eso va al almacén directamente. Entonces, el síndrome metabólico se vea moderna. Del estilo de vida moderno, del estilo de vida sedentario y únicamente placer por placer. Contrario a lo que Dios nos determinó. Y entonces, por esto le llamamos el síndrome. Sí, porque el síndrome es un conjunto de signos y señales metabólico porque es la función de aprovechamiento de nutrientes. Y aquí los factores o los factores principales son insulina, glucosa, grasa, triglicéridos. Y en la práctica les voy a explicar detalles con esto. Muy bien, doctor. Bueno, amigos, vamos a tener una pausa ahorita mismo. Y espero que se queden con nosotros y que tomen nota porque ahora vamos a la práctica. Y van a poder usarla ustedes. Así que paso por paso le enseñaremos cómo vamos a lidiar con este síndrome de metabolismo. Gracias, amigos, por habernos esperado. Ahora, después de esta pausa, estamos aquí en la parte práctica y estábamos hablando del cuarteto de la muerte. Y el doctor Ramírez nos dio unas definiciones y él va a seguir ahora explicándonos un poco más y dándonos unos consejos prácticos en cuanto a qué es el cuarteto de la muerte. ¿Verdad, doctor? Y el doctor puede tomarlo. Así es. ¿Tomarlo? Estábamos explicando qué te lleva a esto, ¿no? Hablábamos de la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el infarto. Por lo tanto, el estilo de vida moderno nos lleva a esta condición. Ella les explicaba que el médico Raben fue el que determinó las diferencias en el cuerpo antes de la enfermedad. Como pueden ver ustedes aquí en la mesa, tenemos dos grupos o dos tipos de desayunos. Sí. Que es lo que es muy clásico. De tu lado, siempre te pongo lo más malo. Sí. Tenemos lo que es un desayuno con un par de huevos. Exactamente. Pan blanco, refrescos, jugos, galletas, pan. Este conjunto de alimentos que se conllevan muy clásico en la mañana, te hace elevar una gran cantidad de azúcar en tu cuerpo. Y a pesar de que se ve lindo, se ve rico, apetecedor. Sí, pero aquel punto es la cantidad de azúcar que estás metiendo. De este otro lado, tenemos frutas, tenemos verduras. Las verduras las puedes acompañar con proteínas del trigo o con leguminosas como lentejas o otras cosas. La fruta también la puedes acompañar con semillas. Y tenemos acá la avena como cereal. Es muy común que muchas personas quieran adicionar avena. Sí. Y la avena la podemos utilizar con leche. Tenemos leche de soya, tenemos leche de arroz. Y muchas personas les gusta endulzar. Dicemos usar miel o azúcar moscavado o azúcar blanca. Yo les diría, ¿por qué no usar las frutas para endulzar? Bien. La cantidad de azúcar que tiene este botecito de pasas, ¿verdad? Es 33 gramos. De azúcar. De azúcar. Wow. Ya habíamos explicado, o vamos a explicar, que una cucharadita de ese tamaño, que es una cucharadita pequeña, son 4 gramos de azúcar. Entonces, 33 gramos de azúcar son más de 10 cucharadas. En esta cantidad de pasas. En esa cantidad de pasas. Entonces, son 10 cucharadas de azúcar que la vamos a meter aquí. Eso podría endulzar una buena cantidad de azúcar. Para varias personas. Porque recuerden que son 50 gramos de azúcar que hay que aplicarnos, consumir diario. Les había explicado también que tenemos 6 puntos para el diagnóstico del síntoma metabólico. 6 puntos que vamos a revisar rápido y vamos también a hacerlo práctico. El índice de masa corporal, ese es el primer punto, que ese es tu peso corporal. Es lo que tú estás pesando. Se llama índice de masa. La masa constituye tus huesos, tus músculos, tu grasa. En la gráfica, vemos el primer punto es el índice de masa corporal. El segundo punto, en la gráfica, estamos viendo lo que es la cintura. La cintura, o sea, la medida de la cintura. La cintura. ¿Y cómo medir la cintura y dónde está la cintura? Con la cinta métrica, con la cinta métrica podemos medir nuestra cintura. La cintura, aquí es en pulgadas, tenemos, en centímetros, aquí está el inicio, en centímetros, las pulgadas de una cintura no deben de pasar de 39. 39. 39 pulgadas. Entonces, si tenemos esta acá, nuestra cintura, yo, bueno, sé de medir sin ropa, tengo acá 33 pulgadas. 39 es la medida máxima. Entonces, si yo tuviera 39 de cintura, ¿eso qué significa? Aquí están 39. ¿Pueden ver? Bastante gordita. Si yo tuviera esta cintura, ¿qué es lo que está pasando? Si tú tuvieras la cintura, la grasa que tengo dentro, se llama visceral, pasa directamente a mi hígado. Sí. Y, doctor, cuando ya tenemos ese tamaño de estómago, en realidad ya tenemos mucha más grasa por el resto del cuerpo, no solo en la cintura, ¿no? No, pero eso no es lo importante. No es importante. Yo puedo tener grasa en las piernas y eso no es grave. Yo puedo tener grasa en los cachetes y no es grave. Es grasa aquí arriba y no es grave. Lo grave es grasa aquí. En el centro. Por eso se mide, porque la grasa aquí está en las vísceras. Claro. Está en el estómago, está en el hígado, está en los riñones. Esa grasa que está en el tejido de los intestinos, esa grasa va a pasar a nuestro hígado. Y en el hígado va a generar liberación de grasa en la sangre. Y eso va a provocar que no actúe la insulina en las células. Y en lo actúe la insulina en las células, cuando llevamos a los cuatro problemas metabólicos, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y los infartos. Entonces, una persona que ya está pasada o está en las 39 pulgadas, puede ya tener diabetes y no saberlo. Bueno, es que puede tener diabetes o puede irse al cáncer o a la hipertensión o al infarto. Cualquiera de esas cuatro cosas. Cualquiera de las cuatro cosas. Y los cuatro pueden causar la muerte rápidamente. Con la cintura. Sí. Son, en las gráficas que tenemos marcando, son el índice de masa, que es el peso, la cintura, que en centímetros son 80 en la mujer y 90 en el hombre, centímetros. Creo que tenemos la gráfica allí, doctor. Sí, bueno, ahí están viendo ustedes, tenemos el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos o en libras. La cintura, que son 90 centímetros en el hombre y 80 centímetros en la mujer. Y en pulgadas son 39 pulgadas. Tenemos la presión arterial o la tensión, cualquier cifra arriba de 130 sobre 85. Estas tres medidas las podemos hacer nosotros en la casa. Las tres que siguen, el número cuatro, glucosa arriba de 100 y es en un laboratorio. Triglicéridos igual es el laboratorio y colesterol bueno es el laboratorio. Cualquier glucosa arriba de 100 nos marca ya un riesgo de enfermedad. Cualquier triglicéridos arriba de 150 y colesterol, el buen colesterol menor de 50. Tenemos otra gráfica donde podemos sacar lo que es el índice de masa corporal, la fórmula del índice de masa corporal. Esta fórmula, como ustedes ven, se puede sacar en kilos y en libras. En kilos, tus kilos los divides en metros al cuadrado y las libras las divides en pulgadas al cuadrado. Pero acá la diferencia es que multiplicas por 703 en lo que resulta por libras. Ahí la fórmula completa sería libras entre pulgadas por 703. Vamos a hacer un ejemplo con kilos. El resultado de esta fórmula está bajo, normal, un peso normal 18 a 24. Sí. Un peso normal. Aquí tenemos un ejemplo de la fórmula. O sea, eso es, bueno, lo personal. Yo mido unos 67 de estatura por unos 67 es la estatura al cuadrado. Tenemos 2.788. Los kilos, 65 kilos, que ese es mi peso, entre 2.788 nos dan 24. O sea, yo estoy en el límite de mi peso. No puedo pesar más. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera el abdomen prominente? Tengo mi peso normal, pero tengo un abdomen, ¿verdad?, de 39 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Yo estoy en un riesgo, ¿verdad?, en un riesgo a la salud, aunque tenga peso normal. Porque tengo unas pulgadas, ¿verdad?, en 39. O 90. Ya vemos a veces personas bien delgadas que tienen su vientre grande. Y a veces no es tanto decir, es que yo no tengo grasa. Mira, no tengo grasa, no tengo grasa. Bueno, yo no tengo, ¿verdad? Este, pero está por dentro. Y esa grasa por dentro es el gran problema que nos lleva a los trastornos con la insulina y los trastornos con el síndrome metabólico. Los estudios, hay estudios publicados. De hecho, en México se terminó un trabajo hace unos meses. El gobierno pidió que donaran grasa, que la gente donara grasa. Y dice, bueno, ¿cuántos kilos tú me das? Tú me das un kilo, a quién da diez kilos, a quién da cinco kilos. Y en el gobierno, en el hospital de gobierno, Seguro Social, ellos hicieron una campaña a nivel nacional para que todo mundo fuera a donar grasa. Entonces fueron y se midieron, se pesaron y dijeron, vamos a ver cada mes. Y yo di un kilo este mes, yo di un kilo el otro mes de grasa. ¿Por qué? Porque es una epidemia a nivel mundial. Son millones de personas que están en riesgo. Y el riesgo principal está en el modo que estamos alimentándonos. Todo este tipo de productos contienen, ya no tienen azúcar natural. Aunque si ustedes pueden ver, en este refresco dice, dice ahí la leyenda. Soda natural. Bueno, pero dice real. Azúcar. Azúcar real. ¿Por qué? Porque las sodas regulares ahora, todos los refrescos regulares y los jugos también y las galletas y todo lo que les postería, no le están aplicando azúcar de caña ya. Están usando jarabe de maíz. Y eso no es bueno. Bueno, el jarabe de maíz es la causa de la obesidad. O sea, el cambio que no hay. ¿Y por qué es eso, doctor? ¿Por qué se entiende que es solo azúcar? Bueno, no vamos a meternos acá en política, pero es algo ahí, no voy a hablar de eso, porque, pero es algo político más que todo. Y más facilidad y más barato. ¿Verdad? El maíz al procesarse jarabe es mucho más económico que la caña procesar y hacer azúcar. Pero ese azúcar es más dañino aún. El azúcar de la jarabe de maíz es veneno puro. ¿Y eso es por el proceso? Es peor que esto. Bueno, eso ya es el metabolismo interno. Al ingresar a tu cuerpo, las moléculas al desbaratarse generan una elevación mucho más alta y rápida de azúcar en tu sangre que la propia azúcar blanca. O sea, fíjense lo interesante. Y podría ser un momento que ustedes menos, sería menos dañino que comieran azúcar blanca a jarabe de maíz. Eso es malo. Sí, eso es algo que debemos tener muy en cuenta, porque el gobierno, la industria nos está cerrando los ojos. Pero el gobierno está preocupado. Entonces, está preocupado, pero hay un pleito ahí. Lo dejamos por la paz eso. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer para salir de este embrollo que estamos? Educarnos. Educarnos. Porque la grasa que tenemos es un órgano. La grasa ya no es bofa, es un órgano. Y ese órgano genera hormonas. Una hormona que Dios diseñó se llama leptina, para darnos saciedad, para que ustedes puedan estar saciados, para que ya digan basta. Porque puede estar lleno, pero no saciado. Exacto. En México hay un eslogan de una compañía de productos de este tipo que llaman, a que no puedes comer solo una. ¿Por qué? Porque están diseñados para que no te estés saciado. Porque mi negocio es vender. En cambio, Dios cuando hizo esos productos, cuando hizo las manzanas, ¿verdad? Hizo las frutillas pigmentadas muy interesantes y muy nutritivas. Hizo la avena, lo hizo para que tuviera saciedad. Bien. Pero siempre que, digamos, comemos un plato de ensalada, aunque sea un plato grande, nos llenamos por el momento, nos sentimos bien, pero como unas dos horas más tarde. El secreto está en las semillas. Así que necesitamos las semillas para saciar. Si tú le agregas semillas al plato, esto te da saciedad. Si tú le agregas semillas a la avena, te da saciedad. Te da saciedad. Si tú le agregas semillas a la fruta, porque la grasa te da saciedad. Y eso por la grasa que tiene. Y esto se ha saciado toda la mañana. Y es una grasa saludable. Así es. Esas grasas van a limpiar tus arterias, van a evitar que la glucosa se eleve. Y aparte, Dios, al hacer las frutas, les puso un elemento en la cáscara. Y la cáscara hace que el azúcar entre lentamente a tu cuerpo. Yo le quito la cáscara, yo la proceso en una botella, y ese azúcar entra directamente a la sangre sin bloqueo. Me eleva el azúcar rápidamente, genero mucha insulina, y entonces tengo el problema de la obesidad. ¡Wow! Es increíble. Bueno, doctor, estos son tremendos los consejos que nos ha dado y la información. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta atención y esperamos que lo pongan en práctica. Doctor, espero que regrese con más información y consejos. Gracias. Y a ustedes, amigos, le damos las gracias también por haber estado con nosotros, habernos permitido traer estos consejos e información a sus hogares. Y espero que hayan tomado notas y que estas informaciones puedan servirle, no solamente para su salud, pero para la salud de sus niños que están empezando a aprender cómo alimentarse. Y que Dios le bendiga en esta jornada. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.